Me caí, quedó, quedó una buena, quedó una buena para verlo. Primer programa de este ciclo que denominamos Desafío Molinari, tengo un invitado de lujo, esperemos que les guste, es un amigo de la casa, por favor, el señor Gonzalo Gravano. Amigo, ¿cómo andás? Hoy, mirá, te podés llegar a recibir de atleta olímpico, por eso, tengo mucha presión y además es el primer programa y no tengo otro para ver cómo lo hizo tal, soy el conejillo de día. Pero yo a los mejores los traigo de arranque. ¿Por qué? Bueno, la idea de este Desafío Onza es mostrar los 32 deportes de los Juegos Olímpicos Buenos Aires 2018. Te traje acá para enseñarte en esta corredera un Rondó Flick Flack. Dale. ¿Estamos para hacerlo? Sí, sí. Listo. Es más difícil de lo que parece. No, a mí me gusta decirles, yo los estoy cuidando y después los suelto porque yo sé que lo pueden hacer solos. Es como una cuestión de motivación. Agarrame, es como mi papá en la bici, sí, va solo, va solo y cuando me doy cuenta me caigo. Bueno, basta. Va. 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 Es como cuando... Ahí voy, ahí voy, ahí voy, va. Ahora sí, cheito, yo te agarro, vamos. Pero los nervios son positivos. Hay que saber usarlos. ¡Muy bien! ¡Felicante! Ahora te toca la parte que lo haces solo, dale. Se está por recibir de olímpico, le faltan las anillas. ¡Qué adrenalina! ¡Por favor! Bueno Gonza, estamos en las anillas ahora. Estoy muy familiarizado con esto. Voy siempre así en el bondi. Este es tu aparato donde vos hoy tenés que demostrar si estás al nivel de un deportista olímpico. Pero me vas a enseñar. Vamos a empezar con lo siguiente. Lo primero que vas a hacer es subir las piernas y ponerte en vertical. Pará, pará, pará. Esa. Estiro los empeines. Te digo que la postura estás bastante bien, eh. Venís bien de fuerza. Ahora vamos con lo siguiente. Te plegás, piernas en la cara. Menos mal que no almorcé. Piernas en la cara. Y la cola un poquito más abajo. Vas a pegar una patada y vas a subir al apoyo. Va. Bueno, bueno, bien. ¿Hace frío ahí con ese tembleque o qué? Bueno, piernas en escuadra y con eso te podés llegar a... ¡Apa! Muy bien Gonzalo. Por favor, la gente detrás de cámara un aplauso. Muy bien, Gonzalo. Muy bien. Te tenía f***. Dice que yo te dije que tenés que venir a hacer hoy gimnasia conmigo. Perfecto. Escuchame. Último desafío. El cristo en anillas. Pero a veces es re difícil. ¿No te animás a probarlo? Sí. Animar sí, pero no me va a salir. Vamos a hacer eso. Digame paso por paso. Subís al apoyo y despacito vas abriendo las manos hasta tratar de... ¿Cómo subo al apoyo? Salto. Dale. Va. Pará. Despacio andá abriendo las manos hasta donde vos sientas que podés. Bueno, bueno. Bien, bien. Mirá. Bien Gonzalo. Teníamos un deportista ahí o un gimnasta escondido. Pará. Quiero una vez más. Tienes que entrenarla. Estás haciendo con las manos así. Y si ponés las manos un poquito para adentro vas a hacer menos fuerza. Mirá. Ok. Como que te apoyás con la muñeca. Mirá. ¿Ves? Mirá la muñeca. Mirá la muñeca. Qué bravo. Mirá para allá. Mirá para que vea. Ni miro la muñeca. Bueno, Gonzalo. La verdad que siento que pasaste el desafío y te recibiste de deportista olímpico. Te vas a poner en vivo la remera. Muy bien. Igual. Es también otro regalito. Mirá. Una gorrita de los juegos. Los tips. Mirá. Para ir de compras. Te la clavás al hombro acá y te vas de compra al super. Tenés todo el kit. ¿Cómo te ves? Pero sí. A mí me gusta que voy a ir con esto mintiendo por la vida. Voy al gimnasio de compras y todo. Y me van a decir. No, mirá. Este chaván es olímpico. Gracias por venir. Gracias a vos. Estrenamos un nuevo segmento que se llama Desafío Molinari. Fuiste el primero. Te animaste. Te tiraste un par de buenos trucos. Y bueno. El que viene la va a tener más difícil. Si quieren ver más gimnasia en los Juegos Olímpicos de la Juventud, no se pierdan el parque olímpico que está en la zona sur. Ahí van a tener todas las actividades del 6 al 18 de octubre de este año. Así que los esperamos ahí. Bien. 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 Bien.